Gracias por ver el video. Y cada vez, cada vez escorretea más, pero yo no sé por qué me he portado tan difícil con él, pero siempre su generosidad, la generosidad de Jonathan es inudable y además siempre nos consiente con una deliciosa comida porque... Acabamos de comer. Acabamos de comer, yo creo que quizás delicioso, pero Jonathan, hoy estás aquí porque hay cosas que han pasado en tu profesión, ¿no? Eres una persona que como yo busca, busca su espacio, busca su lugar, ha luchado mucho por ganarse un lugar en este ambiente tan competido, tan complicado que es la comunicación y has conseguido un sitio, ¿no? Entonces, estás explorando todavía más a través de tu grupo, pero ha habido algunas situaciones que te han orillado quizás a expresar también tu sentir, tu oposición, ¿no? Y es para eso que vienes hoy aquí a Marquets Noticias, a esta entrevista, para hablar sobre un tema o muchos temas que te están afectando, te han afectado. El tema del periodismo, yo primero quiero felicitarte porque tienes tu estudio de televisión, la verdad es que yo sé que eres una de las periodistas que le ha tocado talachear así desde abajo para conseguir cosas como lo que ya tienes, te felicito porque este es un espacio importante, sobre todo porque ya la comunicación es cada vez más digital y ya tienes tu espacio para las entrevistas, tu propio espacio. Tienes años, 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 luchándole también, Jonathan, porque, fíjate que una cuando, yo siempre lo insisto, cuando no naces rica, o sea, no viene la familia de dinero, Dios dice, a ver, no la vamos a mandar, no la vamos a mandar al mundo desprovisto de herramientas y Dios, Diosito Santo, nuestro Padre, nos regala una caja de herramientas y tú y a todos nos regala una caja de herramientas. Yo en el 2019 le dije a María Cristina, ella, siempre le invito a todas las actividades que hacemos y en la posada de contrapunto del 2019, te acordarás, en una cafetería que tenía, le dije a María Cristina, porque llegó, siempre llega muy alegre y todo y a mí me gusta sentarme cerca de ella porque sea muy buen desmadre. Entonces le digo a María Cristina, te va a ir muy bien, vas a tener mucho dinero. ¿Por qué? Porque eres una mujer trabajadora, emprendedora, audaz, que la audacia no es necesariamente algo negativo, puede serlo, pero no lo es, y que además todos los días trabajas desde mañana hasta tarde sin parar. O sea, es muy dedicada y muy, este, muy insistente. A veces, este, Jonathan, la dedicación y el trabajo no necesariamente llega con las carretas de dinero. No, pero, pero, pero sí, el trabajo constante, indudablemente tiene sus reflejos. Sí, a ver, hay gente que trabaja de sol a sol y trabajos muy pesados y nunca tiene mucho dinero, pero la gente como tú, que combina ese talento, esa inteligencia y esa capacidad, sin duda va a llegar a tener mucho dinero. Y esto que has logrado es parte de lo que me refería. Y esto no es nada. Digo, ¿empezaste cuándo? ¿En el 2014? No, no, en el Matrix, Matrix. A Matrix, 2013. ¿2013, 2014? Sí. Este, digo, ya sé que tienes 38, 39 años de periodismo. ¿33? No sé. Pero ya me voy aproximando a la tercera edad, ya, ya, casi. Este, pero, pero, o sea, tienes poco tiempo y, sin embargo, ha ido creciendo Marquis Noticias. ¿A qué se debe? ¿A qué eres de las que llegas y tú quieres estar adelante para poder, obviamente, tener el mejor ángulo y poder tener la palabra para cuestionar a quienes? Tienes que cuestionar sean políticos o sean gente de la sociedad civil. ¿Por qué eres de las que cuestionas sin ningún temor? Vamos, no nos vayamos lejos. ¿Cómo te hiciste famosa a nivel internacional? ¿A qué reportera o conocen a nivel internacional los medios de comunicación porque increpó Andrés Manuel López Obrador? ¿Te acuerdas? Claro, sí, dirás todo el tiempo desde hace cinco años. Y además es tu foto de portada de tu portada de tu portada de Macri. ¿Sí? No, pero... O sea, por eso, eso se llama osadía y eso se llama el tener la visión para poder, obviamente, aunque incomodes, estar al frente como medio de comunicación y como periodista. Ok, pero Jonathan, tú también has... Fíjate que es muy curioso y yo generalmente estuve alejando a los políticos de la renta de poder mucho, mucho, mucho tiempo en mi carrera política. Pero tú no. Tú lograste escodearte con unos políticos en Quintana Roo. Pero... Platícanos eso. Pero quiero decir una cosa. Yo siempre he dicho que el problema que tienen algunos periodistas o reporteros es que si eres de la sección o el género policiaco te crees policía. Si eres de la sección de espectáculos te crees artista. Si eres de la sección de sociales te crees de la alta sociedad. Si eres de la sección de la política te crees político. El gran error que tienen muchos compañeros es que les pasa eso. Yo no. Yo entiendo mi papel como periodista y entiendo el papel del político. Otro factor que me ayuda mucho es que yo respeto a todos los políticos. Por muy corruptos, buenos, malos o medianos, por lo que sea, yo lo respeto y me doy a respetar. O sea, siempre ha pasado eso. Tan es así que yo nunca he tenido que ir a pedirle nada a nadie. Así como a ti te buscan para que vayas y cubras una conferencia de prensa o te buscan para una entrevista. Te buscan para que cubras algo. Porque tu medio de comunicación y porque María Cristina tiene un nombre y sabe cómo hacer las cosas. Así me buscan a mí. Tal vez de sectores distintos, pero así me buscan a mí. Mira, en el 2021-2022 hice una serie de entrevistas a exgobernadores de Quintana Roo. Todos me dieron la entrevista, obviamente, excepto mi compadre Roberto Borges, que está en prisión. Tu compadre, tu compadre. Sí, sí, es para el bautizo de mi hijo Jonathan. Que aquí está Jonathan. Yo nunca lo voy a negar. Y lamento mucho no poder verlo porque hasta ahorita los enlaces que hay para poder visitarlo me han cerrado las puertas. Pero sí lo busqué desde que lo apresaron en Panamá. Yo quise ir a Panamá a verlo y Fabián Vallado me dijo que no quería él o que su abogado le había dicho que no. Y pues no lo pude ver. ¿Eso por tu relación con Carlos Joaquín? ¿O no? No. Fíjate que Carlos Joaquín y Roberto Borges sabían que ambos eran mis amigos. O sea, amigos tanto de Carlos como de Roberto Borges. Claro, pero punto y aparte de la política. Yo hice una amistad con Beto cuando él era tesorero y se hizo compadre mío porque nació yo la tiene en el 2006. Y esa amistad nunca trastocó el tema político y el periodístico porque yo nunca le pedí nada. Y ni él me pedía a mí nada. Él jamás me habló para pedirme, oye, ayúdame con esto, con el otro, ni yo tampoco a él. Y Beto Borges era una persona, un político difícil. Por esa razón, por esa razón, yo me gané el respeto. Y cuando Beto Borges y Carlos Joaquín se enfrentaron a la interna del PRI en el 2010, Beto sabía que yo le había ayudado a Carlos Joaquín con equipo de trabajo y con medio de comunicación en el 2009 cuando fue la elección para diputado federal. Él lo sabía y lo sabía también el entonces gobernador Félix González. Y resulta ser que cuando se enfrentan, yo no tengo vela en el entierro porque yo no agarro partido para ninguna de las dos partes. Y ambos respetan mi amistad y yo respeto su disputa. Cuando queda Beto como candidato a gobernador, entonces es cuando Beto me dice, compadre, no hay ningún problema con que tú hayas apoyado a Carlos porque tú, a final de cuentas, siempre has sido imparcial. O sea, pasa el tiempo, Beto llega a ser gobernador y Beto jamás me prohibió, ni me habló, ni intentó, ni quiso faltarme el respeto pidiéndome o sugiriéndome que yo no le hablara a Carlos Joaquín o que yo no tratara a Carlos Joaquín porque él sabía que Carlos era el mímico y tal vez se lo pidió a muchos, pero a mí nunca me lo pidió, ni me lo sugirió. Y te dejó ser, jugártela con Pablo Joaquín. Pero claro, porque yo siempre lo respeté. Yo no me jugué, como se dice en el argot político, yo no me la jugué con Carlos Joaquín en el 2016. ¿No? No. ¿Qué requiere usted? Yo fui imparcial, como lo fui en el 2010. Yo tenía también una buena amistad con Mauricio, más con Cintia, su esposa, que con Mauricio. Góngora. Góngora, que fue el candidato gobernador por el PRI. ¿Y que va a ser tu padrino ahora? No, no va a ser tu padrino. ¿Ya no? No, no. Ok. Entonces, yo lo que hice fue ser lo mismo que siempre, ¿no? Imparcial. Nunca me presté una guerra sucia contra Carlos Joaquín durante el gobierno de Beto Borges, porque además nunca me lo pidió él. En algún momento, el entonces vocero lo sugirió a uno de mis colaboradores, y me lo sugiere a mí, mi colaborador, que además era mi socio en ese entonces. Y yo le dije, no, no nos vamos a meter en una guerra sucia. O sea, incluso en el 2016, cuando presentamos el libro de Sergio Mastel, que por cierto, le mando saludos, ya no está trabajando con nosotros, cuando presentamos el libro, yo recuerdo perfectamente que dentro de mi mensaje yo dije que era lamentable que de pronto los medios de comunicación se prestaran para una guerra, que lo único que hacía era dividir al gremio periodístico y trastocar, obviamente, la libertad de expresión. Y lo sigo sosteniendo. Obviamente yo no soy una blanca palomita. Nadie lo somos. Pero al final de cuentas uno tiene sus principios y tiene su ética. Y yo me he mantenido en ese sentido, ¿no? Te he dicho en alguna ocasión que nosotros tenemos que ser muy verticales en lo que creemos y en lo que somos. Y también te he dicho, te acordarás, que tenemos que cotizar nuestro trabajo. O sea, la María Cristina, que era antes de esa forma en como cuestionaste al presidente de la República, no es la misma a la que fue después. Y cada que alguna vez tú y yo hemos platicado sobre todo de cómo cotizar nuestro trabajo, ¿qué te he dicho yo siempre? Hay que cotizarlo caro. ¿Por qué? Porque tu medio de comunicación tiene un baluarte. Mi medio de comunicación también. La credibilidad que hemos obtenido tiene un precio. Y nosotros sostenemos a otras familias. A otras colegas también. A otras familias. Porque son familias. Y este edificio donde tú vives, toda la infraestructura que tú tienes, las familias que se mantienen y todo lo demás, tiene un costo y tienes que valorarlo acorde a lo que tú consideras. Y no tienes por qué permitir que nadie le ponga precio. Ah, si alguna otra empresa, compañero, decide no cotizarse igual o más que tú, ese es problema de ellos. Y es respetable. ¿Cómo es respetable el que se presta para la guerra sucia? ¿Cómo es respetable el que se presta para el halago y la adulación? De eso precisamente vamos a hablar, Jonathan. Porque en las últimas semanas, a partir de que tú haces el contrainforme, empieza una batalla, lo vemos, una guerra. Una guerra, una confrontación de ti con la gobernadora, con Mara Lezama. Y tienen esa entrevista, ¿no? Donde habla de que no te acusa a ti directamente, pero te lo recuerdo bien porque vi el video, de que dices suscribo, ¿no? O sea, asumiste que el mensaje era para ti. Y no has cesado esas fotografías y esa información en redes sociales, donde te ponen como que eres un extorsionador, donde te ponen que ya te has casado con no sé veces, quiénes han sido tus padrinos. Y te ponen una foto, yo recuerdo cómo, porque yo llegué en la última etapa de los últimos meses del gobierno de Félix González Canto, y yo recuerdo que a Félix González Canto, a pesar de todas las críticas que había, era un gobernador amado, querido. Yo recuerdo que sí, así lo era. Las cosas cambian con Beto Borges. Pero tú no rompes con Beto Borges, tú sigues manteniendo relación con Beto Borges. Bueno, comunicación no tenemos, pero... No, Beto Borges, fíjate que Beto Borges a mí siempre me saludaba. Yo siempre como que, de lejito porque todavía yo era reportera, pero yo como que decía, siempre me saludaba. Beto Borges, a donde me veía, me saludaba. Hola, Cristinita. Y pensaba él que yo trabajaba en un medio que lo golpeteaba. Pero no, realmente no. Pero Beto Borges sí era visto con miedo, con temor, con recelo, con muchas cosas, ¿no? Y por eso mucha gente apoyó a Carlos Joaquín, no porque fuera el mejor político. No, y además la campaña de mercadotecnia que le hicieron a Carlos Joaquín fue muy buena. Bueno, y toda fue basada en la mugre que le lanzaron a Beto Borges. Que había muchas cosas que hacer, pero sí hubo una campaña en contra de Beto Borges, saltando la figura noble y buena de Carlos Joaquín y el malo acá. Como si fuera el santo y el limón, ¿no? Pero estas fotos están saliendo, Jonathan, donde a ti te ponen que en un lado tienes a Félix, en el otro lado tienes a Beto Borges, como si fueran tus padrinos, tus mentores, y tú estás aliado con ellos y casi, casi eres miembro del trío del mal. Casi, casi. Mira. ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando ahí? Es bueno que lo comentes y lo voy a decir tal cual. Si Beto y Félix fueran mis mentores, yo no lo negaría, porque no tiene nada que ver quién financia tu empresa con tu línea editorial o con tu capacidad de ética y moral como periodista. Hay obviamente, obviamente, perdón, muchas personas que no tienen esa capacidad de dividir una cosa de la otra, pero yo sí la tengo. Yo sí puedo dividir una cosa de la otra, pero sin embargo, no es así. Ni Félix ni Beto son mis mentores, yo me considero su amigo, no sé qué tan amigos sean ellos de mí, porque ya ves que a esas altas esferas, pues ya es difícil saber si son tus amigos o no. Claro. Bueno, tan es así que a Félix lo invité a mi boda, que va a ser el próximo 2 de diciembre, y pues me dijo que no va. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor, digo, especulo, pues como está la confrontación que tiene el sistema del Estado con la gobernadora, contra Grupo Contrapunto y un servidor, Jonathan Estrada, pues dice, pues si voy, capaz que van a dispensar que yo lo estoy financiando o que yo soy su padrino. Precisamente por esa especulación. Mira, qué curioso, porque Pedro Canché fue víctima del sistema represor de mi compadre Beto Borges, y Pedro Canché es el que está distribuyendo esa foto. Ah, de su boda. Ah, no, la de Beto Borges y... Ah, donde están ellos dos, el día de mi boda, con mi exesposa, el 13 de diciembre del 2014. Pedro Canché fue víctima del sistema, pero después de que pasó el gobierno de Beto Borges, fue uno de los más extorsionadores y corruptos periodistas, porque ya la Suprema Corte dijo que sí lo es, del Estado, y es muy cercano a Mara Lizama, y él se presta a esto creyendo que le hace un favor a la gobernadora, o a lo mejor le están pagando para que eso haga. Pero pobrecito, pobrecito, porque la condición de Pedro Canché, pues no es la mejor. Y sin embargo, yo siempre lo he respetado. Una vez, me acuerdo cuando yo saqué una publicación de Jorge Portilla, que estaba en comunicaciones y transportes, en Cintra. En ese entonces creo que ya no existe Cintra. Yo sacué una publicación donde digo, ¿te acuerdas del problema del Uber desde entonces? Sí, claro. Que había ciertos actos de corrupción. Entonces, bueno, en Facebook él hace un comentario de que Beto Borges me dio 10 placas de taxi. Recuerdo esa publicación. Y yo agarro... Y yo agarro... ¡Uy, quiero ser amiga de Jonathan! Y yo lo reto a un debate en mi televisora, o donde él quisiera, y le digo, ¿por qué o qué? Y tú no me puedes comprobar eso porque es mentira. Pero yo sí te puedo comprobar que eres un pedófilo, porque acababa de tener un hijo con una muchachita de 16 años. Y se lo dije en Facebook. ¿Qué hizo él? Pues inmediatamente agarró y me reportó a Facebook, y me bloquearon mi cuenta por una semana. En este medio hay que tener, como se dice en el argot, la cola corta para tener la lengua larga. Hay que saber cómo enfrentar las cosas. Yo me he portado muy correcto siempre, muy respetuoso. Sí tuve errores de novato. Cuando inicié en el medio cometí muchos errores. Por ejemplo, te puedo decir uno de los de tantos. Recuerdo muy bien que en ocasión, cuando mencioné al ex gobernador, al primer gobernador de Quintana Roo, en una de mis columnas, en la crónica de Cancún, le puse chuchulucco porque yo pensé que era como le decían todos. Pero lo hacen más que nada por una forma... ¿A quién le decías chuchulucco? A Jesús Martínez Roo le dicen así. Entonces, a mí el director del medio, que en ese entonces era Jorge González Durán, me dice, Jonathan, te ves mal diciéndole así... Poniéndole adjetivos. Poniéndole adjetivos. Bueno, que no se lo cree yo, pero que yo lo estaba reproduciendo a don Jesús Martínez Roo. O sea, tú no te ves serio, tú te ves corriente, te ves mal. Bajo. Y esas son de las cosas que uno aprende. Y yo aprendí así muchas cosas más, ¿no? Aprendí que es mejor regalar una portada o una nota o un reportaje a que te den dos, tres pesos. O sea, que la otra parte le ponga el preso a tu trabajo. No quiero desvariar mucho de lo que me estabas diciendo. A ver, la gobernadora fue azuzada, según la información que tengo, por su gente de asesores, por su super asesor, Coytelagua, Bardán Esquivel, por gente muy cercana a ella que no me quiere. Laura, tuviste un problema con Laura. ¿Cuál es el problema con Laura? Espera, ya que me termino esta parte. Es azuzada por ellos, por un comentario que yo hago en septiembre, donde menciono que estoy documentando la red de corrupción que, por cierto, hasta donde yo tengo información, la encabeza su esposo Omar Terraza. Que si yo logro documentarlo todo y lo voy a hacer público. Si no lo logro documentar, no lo hago público. Entonces hice ese comentario en el contrainforme de los presidentes municipales, cuando hice ese contrainforme. Era como que el pretexto que necesitaban este grupito para azuzarla, porque ya le habían llenado la cabeza de que yo estoy publicando y yo estoy publicando, estoy diciendo cosas que además están bien documentadas. Porque nosotros nos hemos introducido a la zona maya columnas populares, hemos documentado los fraudes que se están cometiendo, el engaño de la mercadotecnia y nosotros no estamos hablando por hablar. Bueno, yo hablo en primera persona, yo no hablo por hablar. Entonces, como le ha dolido mucho a este grupito que yo menciono sobre todo a su superasesor que te la voy a guardar en Esquivel. ¿Quién es él? Es el superasesor, él tiene una consultoría y le presta servicios al gobierno del estado, obviamente, para servicios de la gobernadora Mara Lezama. Tiene consultorías por ahí. Pero él está, sí, porque él tiene varias consultorías, pero él es la cabeza. Y él está usurpando funciones de vicegobernador o de jefe de gabinete, porque no es nombrado jefe de gabinete y sin embargo él no tiene ningún cargo. No tiene ningún cargo, a decir de la propia asesora de prensa, Laura Aguilar, que hasta donde tengo entendido, tampoco ella tiene ningún cargo en el gobierno. No, pero si es la secretaria privada de Mara, no lo sé, porque, bueno, ya lo nombraron públicamente. Tengo entendido la compañía para todos lados. No, no, pero ya la nombraron, ya hay un nombramiento público, no lo hay. Yo busqué en la página del gobierno del estado y no aparece en el organigrama y sin embargo hace funciones de secretaria privada y de superasesora de prensa. Entonces, bueno. Tú tenías una buena relación con Laura. Sí, muy buena. Recuerdo que con unos cursos y fuimos a Contrapuntos y ahí inauguró unos cursos, ¿no? Yo de hecho ni la conocía. Yo siempre la respeté y la respetaré en todas las condiciones, no solamente como mujer sino como profesional. Yo lo decía a mis compañeros es chingona, pero desafortunadamente no tiene las formas para hablar con la gente y a pesar de que yo siempre le demostré mi forma correcta de ser, ella se confundió. ¿Qué pasó con Laura? ¿Qué pasó? Y cuando hicimos la primera, cuando hice el primer comentario sobre que Cuitero Bardán Esquivel es el que decide todo. ¿Bardale? Bardán. Bardán Esquivel. Es el que decide todo en Quintana Roo. Cuando hice ese comentario y lo subimos a redes sociales, ella me habla y casi a gritos me pide que yo lo baje. ¿Te pide o te ordena? Bueno, pedir ordena. Es lo mismo. Porque cuando ya hay un tono de voz autoritario, pues obviamente ya es una orden, ¿no? O de autoridad. Él dice, baja... Oye, no me gusta esto que subiste, bájalo. ¿De qué me hablas? Pues eso, de que cuente la mano y si de todo. Pues eso es que es la verdad. Sí, pero es que él no tiene nada que ver con el gobierno del Estado. Le digo, sí tiene que ver porque él es el asesor de la gobernadora. Él es un consultor nada más. Sí, pero de todas maneras cobra y no creo que Mara le pague de su bolsa. Y me dijo, no, pero es que bájalo. Y digo, no, no lo voy a bajar. Ah, ¿no lo vas a bajar? No. Ah, bueno, ok. Entonces, atenta a las consecuencias, algo así. Y me colgó, me bloqueó de WhatsApp y nunca más volví a tener un vínculo con Mara porque ella era el vínculo. Eso pasó el año pasado. Eso pasó en junio, en este año. Ah, en este año. En junio de este año. Sí, y a partir de ahí, este, ¿tú tenías convenio con Mara? No, nunca he tenido convenio con Mara. Nunca, ni como presidenta municipal, ni como nada. Pero con Carlos Joaquín, sí, que recibiste no sé cuántos millones de pesos de Carlos Joaquín. Ni tampoco, ni tampoco se los he pedido, este, jamás. Con Mara Lezama había una relación como parte del gremio desde hace muchos años, ella ha estado en mi casa varias veces y cuando ella iba a ser presidenta municipal, todos los medios de comunicación, incluso los consentidos de ahora que, que, que están ahí con ella, este, adulándola, porque yo no sé qué clase de estrategia piensen, porque una, una estrategia de comunicación aduladora ya no sirve, ya no funciona. Pero bueno, incluso ellos se habían coludido con el, el entonces aspirante a la presidencia municipal por el PRD, Chanito Toledo Medina. Todos estaban golpeando a Mara, como se dice en el argot periodístico, y el único que la defendía era yo, pues, era del 2018. y en ese entonces, Mara y yo hablamos y pactamos de que cuando ella fuera presidenta municipal, pues, ella me iba a, a dar un convenio, pero es, convenio de publicidad, convenio de publicidad, que sí existen, y que sí son legales, son legales, todos son legales, y, y los costos, lo que es ilegal son los millones que se están llevando y como están dándose el dinero, siempre. los costos de cada medio de comunicación se establecen bajo un convenio, por eso se llama convenio, bajo un convenio entre el prestador de servicio y, obviamente, el que lo contrata. Eso es lo legal. Algunos cobran más, otros cobran menos, y eso depende del convenio al que llegue. Y eso es legal, completamente. Oye, pero a ver, lo que sigue es, si tenías un millonario convenio con Carlos Joaquín, y ese millonario convenio lo querías, y estabas chantajeando a Mara para que ella te lo diera, para que te soltara los millones de pesos, y eso es lo que motiva la ruptura y que tú la critiques a su gobierno y hagas ese contraimponente. No. Yo siempre he sido crítico de Mara. Siempre he sido... O sea, si la apoyaste. Si me dejas, te contesto la pregunta. claro. Yo siempre he sido crítico de Mara, desde mucho antes, incluso cuando fue candidata. siempre he resaltado también cosas positivas de ella. Por ejemplo, una de las cosas positivas que resalté en el 2018, cuando me acuerdo de un programa que hicimos en Isa Puerto y María Elisa Vázquez, yo les dije en mi argumento que yo conocía a Mara desde hace mucho tiempo que entregaba despensas, cobijas, cosas a las comunidades y a las pobladas y a las colonias populares o marginadas y yo nunca había visto que Mara sacara un Twitter con una foto o en Facebook donde esté entregando eso. Y eso me parecía a mí, estamos hablando del 2018, y eso me parecía a mí que eso hablaba bien de alguien que hace altruismo sin colgarse la medallita ni usar a la gente. Ese fue mi argumento y con eso las maté. Entonces, yo resaltaba lo bueno y lo malo. Cuando Mara llega a ser presidenta municipal, nos reunimos en octubre del 2016, digo, 2018, perdón, y ella me dice Jonathan, no hay dinero, no puedo darte un convenio más que de 50 mil pesos. Y yo le dije lo mismo que te digo aquí, aquí, o sea, que le dije al auditorio ahorita, tú le pones precio a tu trabajo, no los demás. Yo le dije, no, presidenta, no estoy de acuerdo, Mara, nos decíamos Mara y Jonathan, no estoy de acuerdo, este, sin embargo, yo respeto tu decisión, tú sigue trabajando, yo voy a hacer mi trabajo, no voy a hacer nada sucio, no voy a hacer ninguna campaña sucia, nada por el estilo, este, voy incluso a omitir por respeto muchas cosas, me voy a alejar, y, pero cuando llegue la reelección, entonces sí voy a resaltar todo lo que he documentado durante tu trienio. no hay problema, Jonathan, nos dimos un abrazo, un beso, y nunca más nos volvimos a ver hasta junio del 2021, después de que ella gana la reelección, ella me va a visitar a la oficina, me dice, luego lo primero que me dice es este, amigo, porque somos amigos, ¿verdad? y yo me reí, le dije, sí, claro, yo por lo menos sí soy tu amigo, tú no lo sé, y ya nos abrazamos y todo, y ese encuentro lo pacta precisamente Laura Guilán, visitó, obviamente platicó con todo mi personal y todo, y después de ahí se hace otra comida y se pacta la entrevista que fue en mi finca aquí en Álamos, en Cancún, ¿la vi? ¿la vi? ¿la vi? todo el mundo que todo el mundo pensó que iba a ser una entrevista agresiva y yo no hago entrevistas agresivas, yo hago entrevistas obviamente agudas, puntillosas, suspicaces, pero no hago una entrevista agresiva, yo la cuestioné, le cuestioné lo que consideré que era importante y fue una entrevista que creo que gustó, aunque decepcionó a los que esperaban ver sangre, yo la respeté, después de eso entrevisto a Félix González, o sea, empiezo a hacer una serie de entrevistas en mi finca y le hago la entrevista a Palazuelos, eso fue en octubre del 2021, eso un error para muchos, un error para muchos, ¿qué? no, de que la Mara y la gente de Mara no querían que se apara en Palazuelos porque era fuerte, con posibilidades reales de que Palazuelos yo cuando cuando entrevistaba a la gente le preguntaba qué pensaban de Palazuelos, uno de ellos fue Félix González que dijo si me hubieras preguntado hace 10 años te diría que no tiene la menor posibilidad pero hoy sí con las redes sociales con todo lo que lo que existe si tiene posibilidades entonces cuando entrevista a Palazuelos esa entrevista logró tener si no me equivoco más de 300 mil reproducciones y se va a la cima porque ya la clase política entonces sí cree en la candidatura de Palazuelos o en la posible candidatura a partir de ahí hubo un diálogo muy fraterno con Mara Lezama que era la presidenta electa reelecta mejor dicho y el último encuentro que tuvimos fue en enero del 2022 ya muy cercano Palazuelos todavía no lo habían bajado del caballo pero ya estaba a punto de tirarlo recuerdo que estuvimos en tu programa ahí en tu finca así es y te dije ya está a punto de que lo sí 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 pero no 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 lo truen no lo truen ya lo van a punto de tronar pues bueno lo tronaron yo creo que fue un poco de todo entre que lo tronaron y el negocio este sí pues es que estaba de por medio de su pellejo y su libertad es que no andaban jugando las élites le favorecieron mucho a Mara Lezama todo y bueno total que Mara va a comer un mole que yo preparo que no sé si ya lo probaste sí ya alguna vez he probado ese mole muy bueno va a comer mole yo no sabía que era su platillo favorito y sin embargo lo cociné platicamos muy amenamente hasta le canté una canción la mujer de nieve y amigos amigos por siempre y Pinky Promes era como me se ponen el veneno yo no mentira pero bueno eran amigos y nos platicaron ¿qué pasó? en esa comida estuvieron todos mis colaboradores estuvo Laura Aguilar que era repito la del vínculo y tu amiga y yo traté de hacer amigo de Laura y siempre se lo dije mira se haga o no se haga un convenio yo quiero ser tu amigo porque me parece una mujer muy inteligente y estuvo también José Luis Chacón el que es director del museo de Parques y Museos de Cozumel en Cozumel del museo y entonces antes de retirarse ella me dice vamos a hablar aparte fuimos a un compartimento aparte y me dice mira Jonathan yo voy a respetar el convenio que tú tienes con el gobernador Carlos con Carlos Joaquín un convenio millonario es lo único no es millonario es lo único 14 millones 15 millones ¿cuánto? no he hecho la cuenta pero yo no tengo ningún problema creo que te publicaron te publicaron una cifra ahora le va va es que ya quiero tomarme toda la historia rápido sí ya sé a mí no me trajiste mole pero qué tal qué tal los domitos delicioso por eso te perdono no me perdones yo no tienes nada que perdonar yo te perdono yo soy magnánima y entonces a ver sigue platicando en esa reunión después de que me dice ella eso yo le digo muchas gracias nos levantamos me da un abrazo me dice somos amigos y nos va a ir muy bien un beso se toma la foto con mis colaboradores y pues había en general mucha alegría yo sí tenía mis suspicacias porque ya me había dejado mal en una ocasión y yo de alguna manera intuía que lo hacía porque todavía no estaba del todo caído el asunto de Roberto Palazuelos y sin embargo seguimos teniendo comunicación en un incidente de tránsito que tuvo mi hijo ella se prestó para auxiliarnos lo cual le agradecí le agradeceré siempre porque yo no soy mal agradecido y se pierde la comunicación a partir de que ya no estaba Palazuelos en el escenario y que ella es candidata todavía me habló el 9 de abril en mi cumpleaños ese cumpleaños donde tú fuiste que festejamos juntos porque cumplimos años el mismo día me habla todavía yo estaba en campaña estaba en una comunidad creo que José María Morelos me habla para felicitarme para decirme que me quería mucho y que y que que lástima que no iba a poder estar a mí no me habló a mí no me habló a mí no me habló a felicitarme a mí sí a mí vio la parte de tu fiesta la mi parte de fiesta no la vio ay qué pasó miren cómo se entierra uno de chismes acá ay y qué pasó termina la campaña ella ella gana el 5 de junio del 2022 en el 2023 perdón en el el 23 o 24 de junio del 2022 toma su gente las arcas del estado claro ya Carlos ya estaba serviendoles todo antes de que tomara protesta Carlos Joaquín te pagó hasta el último convenio Carlos Joaquín me quedó debiendo tres meses los tres meses a partir de que ellos tomaron las dietas del estado no te han pagado todavía ya me lo pagaron ya te pagó el gobierno de Mara te pagó los tres meses que quedó debiendo Carlos Joaquín no hay gobierno de Mara esa es un una falacia es gobierno del estado libre y soberano de Quintana Roo es un insulto a la inteligencia y al al patrimonio de los quintanarroenses que si a ti te queda de ver una administración pasada te diga te la debe Carlos es una mentada de madre más cuando ellos tomaron las riendas y es cuando cortaron el recurso para pagar que si es su estrategia perfecto pero pero eso que le hacían a la gente de que pues háblale a Carlos y cóbrale eso es una mentada de madre pero ya pagaron pero además empezaron a pagar millones de pesos pero además no sé si a ti no tuviste convenio pero a mucha gente a muchos empresarios les hablaban y a mí me hablaron también les hablaban y les decían quieres cobrar lo que te quedó a deber Carlos 30% de comisión ¿quién te pidió? bueno obviamente gente no no funcionarios públicos sino gente algunos incluso con parentesco con funcionarios públicos no quiero todavía desenmascarar ese asunto porque es parte de lo que estoy documentando porque precisamente esa red de corrupción se funda desde un principio para todo esto entonces bueno cuando yo me doy cuenta que llamarán no me recibe mensajes no me recibe llamadas ya era gobernador ya estaba empoderada entonces digo pues no me va a cumplir y digo pues no pasa nada yo tengo que seguir con mi vida periodística con mi vida normal y entonces decido en junio ya casi al final de junio del 2022 fundar Chetumal TV para esto pues obviamente yo ya tenía mis ahorritos y entonces con mis ahorritos empiezo a prospectar Chetumal TV y me voy para Chetumal me reúno con algunos compañeros de medios en diciembre todavía salgo en una entrevista con Anuar Moguel y Ángel Ramírez y y en enero ya tenía la casa ya tenía todo y empiezo a fundar Chetumal TV y con una perspectiva periodística de tratar de 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 sacar temas del sur centro y sur de Quintana Roo que no habían aparecido que estaban desaparecidos por decirlo de alguna forma y entonces fundo mesas políticas en Felipe Carrillo Puerto en Bacalar en Chetumal eh hago varias cosas y si me fue muy bien muy muy bien eh Laura Aguilar eh cuando me ve Chetumal yo todavía me reuní con ella en Cancún en noviembre del 2022 y yo le dije oye Laura pues este me queda una de ver el este de la administración anterior me queda me queda de ver el gobierno tres meses de la administración anterior no pues que Carlos y Carlos le digo no gobierno es gobierno no tiene nada que ver Carlos tiene que ver el gobierno el gobierno tiene que responder por sus proveedores así lo dice la ley no lo digo yo lo dice la ley ya me había dicho que no me van a pagar todo el mundo me decía no te van a pagar en febrero ah no el 30 de enero justo cuando cumple años mi hijo el 30 de enero ya me llama Laura Aguilar y me dice si te vamos a pagar ah ok perfecto pero te vamos a pagar en cuatro meses ok en cuatro meses muy bien y sobre la palabra de la gobernadora lo vemos después pero de atrás te digo que no creo que sea todo digo bueno no hay problema se puede negociar por eso se llama convenio porque tú convienes todo lo que vas a a obtener y todo lo que vas a prestar de servicio me pagan entre febrero marzo abril y mayo tres facturas me las pagan cada factura por 900 mil pesos que es lo que yo tenía como convenio en el último año con Carlos Joaquín y después de que me las pagaron es cuando ya creo que ella se sintió con derechos de darme órdenes yo nunca fui grosero con ella yo nunca le pedí nada eso fue parte de un convenio en el que ella se comunica conmigo me dice vamos a pagar y después vemos lo del convenio ok después de esta conversación en junio donde ella me pide que baje una publicación de Cuitelago Gardanesquiver se rompe el vínculo nunca más volví a saber de ella nunca más me volví a escribir nunca más nada y entonces yo continúo con mi trabajo continúo con las mesas políticas en el sur en el norte Sergio Mastec Claudia Verónica Jonathan Diego todos ellos haciendo las videonotas las videocolumnas todo sigue normal hasta que en agosto decido cambiar la estrategia porque ya iba a cumplir un año esta administración y necesitaba yo renovar mis contenidos para hacerlos no solo más atractivos sino para poder desnudar muchas cosas que a lo largo de un año yo siempre he pensado que cuestionar un gobierno 100 días está bien cuestionarlo a sus 300 días es mejor porque en un año tú puedes darte cuenta cuando realmente un gobierno es eficaz o es ineficaz cuando te miente o no te miente cuando te traiciona o no te traiciona y nosotros nos empezamos a dar cuenta con la serie de entrevistas de sondeos de reportajes de investigación que en este gobierno hay muchas fallas pero catastróficas tú mismo tuviste aquí a Wilber Esquivel con un tema ambiental que yo le llamaría que va a ser un genocidio para la zona norte de Quintana Roo porque dañar como se está dañando el medio ambiente va a asesinar a mucha gente y sabes que es lo peor que paulatinamente porque se van a crear muchos cánceres en las personas por el problema del agua sobre todo por el problema de la basura y eso es una responsabilidad del gobierno bueno a ver vamos a regresar al tema tu problema es con Laura tu problema es con Mara es con las dos es con este gobierno ¿qué es lo que pasa? ¿por qué este ataque tú estás responsabilizando al gobierno de Quintana Roo de estos ataques que están en redes sociales tu propósito es que te den convenio yo no dije eso yo no dije eso yo no dije eso yo no responsabilizo de los bots que están creando cosas porque ni siquiera tienen los pantalones como dice mi gobernador para estar ni siquiera tienen los pantalones para que una persona física bueno Pedro Pedro fíjate Pedro Caché difundió esa foto en todos los grupos donde no estoy yo porque no tiene pantalones pero esas páginas que crearon que no tienen una identidad propia para sacar lo que están sacando que además a mí no me hace daño yo como empresario vuelvo a decir y lo vuelvo a recalcar tengo el derecho de pedirle a quien le voy a prestar servicios lo que vale mi trabajo ellos dirán si aceptan o no aceptan claro te pongo muy sencillo a ver estoy tratando de acordarme la legislatura creo creo que fue en la décima quinta no estoy seguro donde compraron un software creo que de 40 millones de pesos horrible nada más para que voten los diputados electrónicamente dime tú no podían haber hecho con 40 millones 40 mil softwares de esos o no podían no podían haber comprado un software de 4 mil pesos pero yo tú sabes cómo se las gasta no no a eso me refiero a ver el que hizo el software para eso le puso el precio que quiso ponerle quién es el responsable de que se haya adquirido el gobierno del estado es lo mismo yo le pongo precio a mi trabajo tú le pones precio a tu trabajo si te contratan bien si no no a mí por ejemplo si a mí me dice Mar o me dice su jefa de prensa que su jefa de prensa a pesar de ni me habla nunca me habla me dice Jonathan no te podemos dar el mismo convenio que tenías en la administración anterior que coloquialmente dicen con Carlos o sea que no era con Carlos era con el gobierno anterior no te podemos dar este convenio lo que te podemos ofrecer es esto en ese momento pues yo decido si sí si no y si decido que no no pasa nada y si yo después de que digo que no decido hacer una campaña jodiendo a la gobernadora o al gobierno con mentiras como dice la gobernadora entonces si estoy cayendo en una extorsión el problema aquí es que yo no les he pedido nada en una plática que tuve me acuerdo muy bien en la ciudad de México donde comí con Laura ella me dijo oye Laura y si te ofreciéramos 100 mil pesos yo le dije no lo aceptaría y sabes que le contesté yo preferiría ser amigo de la gobernadora que la gobernadora me permitiera hacerle entrevistas porque a mi no me va a dar una entrevista obviamente que me permitiera hacerle entrevistas que visitara mi medio de comunicación cuando tenga que anunciar algo yo preferiría que sea mi amiga así se lo dije y se lo digo en su cara delante de Mara a Laura Aguilar pero será posible eso contigo eso te responde porque se logró perdonaron y son amiguis de novedades que fueron los que jugaron contra de Mara eso te responde tu pregunta el problema el problema que tiene un gobernante es que a veces la gente que está detrás de ellos le miente le dice cosas y a ver si te quieren descalificar ¿cómo te dicen? chayotera ¿verdad? ah ok si se quiere justificar de su ineficacia de su negligencia un jefe de prensa ¿qué le dice a la gobernadora o a la presidenta municipal? le dice no lo que pasa es que él me está extorsionando o él me está pidiendo mucho dinero y yo estoy seguro que eso fue lo que pasó ¿y qué pasa? que las usan para que dé una entrevista a Grupo Cipse el 29 de septiembre en donde ella refiere los únicos que nos hicimos a Chetomar fuimos nosotros los únicos que hicimos contrainforme fuimos nosotros y entonces ella no señala de que le estamos extorsionando cuando conmigo no ha hablado y ya no va a ceder a Chetomar conmigo no pero mira conmigo no ha hablado y ¿sabes qué es lo peor? fue a Grupo Cipse que le dio la entrevista fue por teléfono pero ¿sabes qué es lo peor? que le venden la idea de que se haga víctima de que por ser mujer la estamos atacando ¿para qué? para tener la justificación de poner denuncias y meterme a la cárcel ¿te denunciaron? no bueno que yo sepa no hasta ahorita no sé ¿por violencia política de género? a ver si nos salgo aquí y me agarran no tienen por qué denunciarme porque nosotros hemos hecho nuestro trabajo acorde a lo que marca la constitución la libertad de expresión es una la libertad de prensa es otra la libertad de expresión la libertad de prensa estipula que un medio de comunicación tiene que decir las cosas sin dolo sea verdad o sea mentira y en esto no hay dolor yo no le he pedido a la gobernadora ni cuando era presidente municipal ni ahora un solo peso no le pedí ella me lo ofreció no lo cumplió pero yo no he hablado con ella y sus colaboradores que estoy seguro que esa respuesta de Cuitelagua es verdad de esquivel porque es desnudado todas las ineficacias mira tú estuviste presente en las conversaciones de prensa a ver vuelvo a preguntarte Jonathan para ti los ataques en contra tuya y viendo quiénes y cómo están manejando las redes sociales de la gobernadora para ti esos ataques vienen de allí vienen del gobierno del estado vienen de Laura vienen de Cuitelagua de quién viene de Brigitte porque no me ha mencionado a Brigitte aquí no lo sé no te lo puedo decir pero o sea puede venir de un este como se dice de un voy a decirlo lo digo groseramente de un pendejo con iniciativa que quiere quedar bien con Brigitte o con Laura o con Cuitelagua de Esquivel que son los que les pagan y no necesariamente con la gobernadora sino con ellos porque porque Mara está en otro nivel Mara está pensando en cómo va a amarrar bien con Claudia porque yo estoy seguro que no 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 bueno pienso que que ella sabe que no la tiene fácil porque no va a ser lo mismo si llega Claudia a ganar Claudia Sheinbaum que Manuel López Obrador pero está comunicando a Mara muy bien para ser funcionaria de Claudia pero eso es lo que aparenta y la política dos más dos no siempre son cuatro incluso en las matemáticas sí ahí te las llevas pero a ver entonces ahí te las llevas en las matemáticas oye pero entonces ¿a quién responsabilizas tú de eso? y qué pasa si hay que hablar y te dicen te vamos a hacer un convenio porque hay algo que recuerdo perfectamente te vuelvo a responder tu pregunta porque me la volviste a hacer sí porque no yo no responsabilizo a nadie porque además lo que ellos están publicando no me afecta en lo absoluto ¿te hace crecer? ¿te fortalece? no tampoco pero no me afecta porque a ver vuelvo a repetir tener un convenio aunque le llames millonario que para mí no era millonario pero a lo mejor para otros sí o sea tú te compras una Coca-Cola y hay gente que no tiene ni siquiera para un vaso de agua entonces esa persona puede pensar que tú eres millonario lo que pasa es que el gobierno el gobierno de Mara dijo vamos a entrar en austeridad no vamos a dar convenios millonarios porque estamos en austeridad vamos a pagar lo que quedó debiendo Carlos Joaquín y empezaron a pagarles desde junio y te gastas 174 millones en un carnaval y entonces pasa que de pronto empiezan a salir los convenios de millones de pesos claro entonces y hasta el novio de cierta que tiene medios y que regalan ahí en el Pasquí convenios de millones de pesos medios que no tiene nada convenios de millones de pesos pero porque a ver ¿dónde está entonces la austeridad? es parte de lo que te dije hace un rato nosotros empezamos vamos a descubrir que hay mentira que hay traición porque no cumplir la palabra es una traición bueno depende de lo que esperas mentirle a la gente es una traición y obviamente es parte de un robo cuando no no transparentas lo que tú estás ejerciendo en un presupuesto y si tú entras a la página de internet tú dime no sé si has entrado a la página de transparencia el gobierno del estado ¿sabes a qué rubro va cada cosa? no lo sabes no aparece todo no aparecen las empresas que le manejan sus bots sus redes sociales en la que se va la mayor parte del presupuesto la verdad te soy franca dicen que hay gente que procuramos no andar de noche para no ver no ver fantasmas entonces yo prefiero no andar de noche prefiero nadar de muertita pero en este caso yo no soy la importante yo no soy la que va está siendo entrevistada a ver entonces ¿qué? por eso sí que es muy respetuoso ¿qué busca? lo que decide cada quien ¿eres chayotero o no eres chayotero? ¿qué quieres o qué no quieres con el gobierno de a ver ¿tú cobras por tus entrevistas? yo no yo generalmente regalo mi trabajo generalmente ¿cobras por ruedas de prensa que organizas? no hay ruedas de prensa que sí si me contratan por claro y legal ok yo no en ese sentido un chayotero no es el que cobra por sus servicios un chayotero es el que agarra dinero mal habido para hacer cosas oscuras bueno y yo no yo no agarro dinero mal habido para hacer cosas oscuras fíjate ni siquiera ni siquiera me presto para la adulación de nada ni de nadie cuando yo doy un halago es un mutis propio no porque me pagaron en lo absoluto y grupo contrapunto no cobra nunca ha cobrado por una entrevista y a quien le han pagado de algunos de mis colaboradores porque ellos se atrevieron a cobrarla y cuando los descubrí les dije ¿saben qué? hasta aquí me acuerdo de una ocasión este ¿cómo se llamaba esta Karen Ender? la del malecón Tajamar Karina Ender Ender Karen Ender algo así bueno en Facebook una vez me acusó de que fue a una entrevista a Cancún Channel y que como no quiso pagar la entrevista no se la publicaron y yo dije en Facebook le dije eso no puede ser posible dime quién te hizo la entrevista ya me dijo el nombre de la persona y resulta que era un espacio que yo le había dado a una este pues un defensor de los derechos laborales y que pues le cobró y no le quiso pagar ella y pues obviamente no le sacó la entrevista porque ese espacio yo se lo tenía concesionado o sea él me pagaba a mí por el espacio es Catherine Ender y los medios lo hacemos y se lo dije a ella y después ya me dijo ah no una disculpa no pasa nada pero nosotros no cobramos por entrevista entonces ¿qué hacemos? pero Catherine es otro rollo también es un desastre con esa mujer pero el caso es este Jonathan a ver vamos eh ¿a dónde va esto? porque la entrevista la estamos haciendo aquí en Markerix Noticias y con otras plataformas y de contrapunto así es y tú querías expresar esta situación que está pasando que este tú ya debes estar si no bien acostumbrado ya conocer terreno sí a veces no siempre el que habla bien te favorece el que habla mal es el que te hace salir y vale ¿no? vale pero depende de qué tan cierto o qué tanto es una difamación una calumnia qué tanto es mentira ¿no? que tanto te están inventando y no tiene razón de ser pero mi pregunta es ¿a dónde va esto? ¿eres chayotero? ¿no es chayotero? ¿estorsionador? ¿no es torcionador? ¿y qué exactamente buscas? ¿qué es lo que quieres? mira yo te puedo decir que no soy chayotero pero lo mejor de todo es que la gente que me conoce la clase política los gobiernos que 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 anteceden y que están saben perfectamente que no lo soy entonces más que yo decirte no soy chayotero ellos te lo pueden decir porque aquí en Quintana Roo sobre todo en un estado tan pequeño todos nos conocemos todos nos conocemos ¿y el que haya tenido amigos amistades o relación no significa que tú este que sea parte de su sistema o de su régimen o que seas malo por eso nada más porque yo recuerdo perfectamente en tiempos de Borja precisamente a Sergio Caballero que que tuvo una confrontación con el entonces gobernador Roberto Borja Angulo le crearon una campaña para hacerle creer a la gente pero más que nada para quemarlo a él de que era amigo de un narcotraficante vecino de él yo no me presté para eso y esa campaña que le crearon era para quemarlo a él afortunadamente Sergio Caballero es un periodista de mucha trayectoria entonces le ha de ver dolido a lo mejor en su momento porque pues obviamente él es un poco sensible pero era nada más para quemarlo a Pedro Cancher lo metieron a la cárcel y tuvieron que soltarlo y desde ahí se hizo famoso y todo pero y de ahí ya agarró famo porque si no lo hubiera metido a la cárcel él hubiera seguido como si nada allá en Carrillo Puerto y así ha habido agresiones a varios medios de comunicación a varios periodistas en las que lo único que uno tiene que hacer es esperar nosotros no somos de sextaños o quinquenios nosotros somos los reporteros los periodistas vamos a seguir hasta que nos maten o nos murgan los políticos van así y luego van así y los periodistas siempre vamos así hay dos etapas hay dos etapas patídicas en un gobernante la primera cuando cambia el presidente de la república y la segunda cuando está en su cuenta regresiva y yo estoy seguro que va a reaccionar en algún momento cualquier gobernante presidentes municipales o gobernadora porque esto no es para siempre y yo no me siento agredido por Mara yo la entiendo yo la comprendo porque conozco el sistema de fondo yo sé que ella es víctima como soy yo y sin embargo pero no me estoy victimizando digo que somos víctima de de un grupo de perversos y sin embargo tampoco pretendo de ninguna manera que ella me dé un convenio porque no se lo he pedido si a ella le interesa que a lo mejor en el futuro le interese si a ella le interesa que el grupo contrapunto publique lo que ella hace o el gobierno hace que además ese es otro factor porque le están metiendo en problemas a ella hay una ley que ahorita no recuerdo el artículo que establece que no puedes agarrar las obras sociales para lucimiento personal y todo lo que se hace en este gobierno es Mara Lezama o Pablo Bustamante o sus colaboradores que están promoviéndose para campaña eso es un delito no electoral precisamente es un delito penal y en su momento le puede repercutir entonces yo no tengo ningún resquemor contra la gobernadora mi respeto está en su mejor momento excelente pero yo creo que si le podría dar un buen consejo si me lo permite ella que es que se cuide de los que están a su alrededor porque por lo menos dos de ellos que tengo identificados cuando empiece la cuenta regresiva o cambie el presidente de la república ellos agarran sus maletas de dinero y de ropa y se van del estado ella he conocido he conocido asesores que se quedan hasta morir porque hasta morir está el video ahí en la de mi plan pero cuando las condiciones son óptimas cuando no son óptimas son los primeros en salir acuérdate que cuando tienes abandona del barco primero no los que primeros caen son los que están alrededor los más cerquitos los más cercanos entonces bueno yo quiero decir yo vuelvo a reiterar yo soy amigo de mar este si estoy yo no puedo presumir tanta cosa que vaya vaya exceso de modestia vuelvo a lo mismo yo soy tu amigo ya se estoy hablando como española yo no sé si tú seas mi amiga a menos de que tú me lo demuestres pero yo si te he demostrado mi amistad o no si claro por supuesto por eso y por qué crees que estás aquí tú crees que no fueras mi amigo no es lo mismo es lo mismo en esta vida todo da vueltas todo cae por su propio peso como dijo Anuar Moguel al final de la entrevista con Mara y si si hay periodistas que son consentidos en su momento y otros que no y está bien y cada sistema y cada gobierno trae sus consentidos y a sus consentidas y así se la lleva y así se la lleva hasta que descubren que los eunucos los ladricones no te ayudan no suman exactamente esos restan dividen y te hunden así de sencillo porque no te no te suman no te suman pero bueno cada gobierno trae sus modos y sus modas claro y pues ahí nos vamos a seguir viendo todos oye felicidades por tu programa gracias felicidades por tus por tus instalaciones están modestas están de mucho esfuerzo pero de verdad que lo hago con todo corazón no están muy bien en marcar y noticias de poquito a poquito y acá tienes el croma Dios a todos no hay que olvidar Dios a todos nos manda al mundo con una caja de herramientas y tú decides que la vas de qué forma la vas a usar así es y cada una de esas herramientas entonces Dios a todos nos abre nuestro camino Dios nos regaló inteligencia en esta profesión tienes amigos tienes enemigos tienes de todo lo importante es mantenerte y mantenerte con integridad tratando de hacer lo mejor lo que puedas al final de cuentas vamos a seguir aquí tú decides como has dicho a quién le regalas tu trabajo a quién le dices yo quiero tanto yo soy esto que no es ilegal eso no es ilegal lo ilegal e inmoral es que traten de condicionarte diciéndote que hay una austeridad cuando están ayudando regalando el dinero a los que creen que les están y millones que además ni siquiera son medios importantes ni objetivos ni consolidados ni nada y están regalando y tirando el dinero y entiendo la austeridad que vaya la austeridad vámonos a meter toda la austeridad yo sería feliz si tenemos ambulancia drenaje tenemos pavimento tenemos a la gente sin pedir caridad en las calles o sea si utilizas ese dinero realmente a todos parejitos no le das nada a nadie pero en serio y a todos parejitos a vivir y entonces usas ese dinero para algo que valga la pena pero no haces millones de pesos para acá y la austeridad para acá porque eso sí ya no se vale y los medios de comunicación vamos a seguir aquí haciendo nuestro trabajo bueno esperemos que no haya repercusiones y si se las hay pues a pechugarle a lo que venga ¿no? ni modo a lo que venga y para morir nacimos pero no nos vamos a morir claro que nos vamos a morir hasta que cumplamos nuestra misión en esta tierra todos tenemos una misión y todas las vamos a cumplir Jonathan Estrada muchas gracias espero que no nos hayamos aburrido y que se haya aburrido el objetivo de Jonathan al solicitar y yo por supuesto que soy su amigo y soy su colega pues yo tú sabes te ofrezco las puertas a ti pero a cualquiera nosotros tenemos en Markricks Noticias no tenemos enemigos no tenemos favoritos y aquí van a venir todos los que necesiten de Markricks Noticias para eso estamos no todo es dinero pero también si cae el dinero bienvenido bendito Dios nadie se pelea hay una nómina que pagar bueno pues Jonathan Estrada director general del grupo Contrapunto y Cancún Channel soy María Cristina de la Cruz de Markricks Noticias que estén muy bien buenas tardes gracias Michelle gracias Francisco Alves gracias Clau gracias Jonathan nos vemos que estén muy bien bonita tarde y provecho que Dios les diga ah el chayo para los que no saben es que había una secretaria de la presidencia que se llama Rosario le decían no de ah ya no recuerdo de quien que le decían oye pasa pasa con chayo pasa con chayo que era el sobre y entonces desde entonces se quedó el chayo es el sobre que porque hay que recordar que los periodistas antes de 1990 no teníamos un salario mínimo profesional ganábamos una miseria realmente el salario ni el mínimo entonces se establece el salario y ya los reporteros ya no teníamos que necesariamente depender del presupuesto público ¿y a ti te tocó eso? no de hecho yo me moría la reforma de las primeras entrevistadas del gobierno de Carlos Salinas de Gortari que fue al final de su secenio que intentaron establecer el plan el salario A, B y C y a mí me hallaron en la redacción del Tabasco donde trabajaba y para establecer el salario mínimo profesional yo entonces ganaba creo que 200 pesos al mes era para morirse de hambre y muchos años gané realmente un salario mísero 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 que apenas te daba yo estudiaba yo trabajaba bendito Dios yo agradezco a Dios su ayuda y su bondad y mucho trabajo mucho trabajo me ha tocado subir la montaña nada más con las manos y con los pies y con gente que me ha apoyado la verdad que sí pero ahorita ya tengo un arnés ya tengo una cuerdita ya tengo cosas y Dios va a proveer como quiera porque uno cada uno Dios aprieta pero no ahorca y el mal se combate con el miedo eso se dice vamos a ver quién gana en esta noche eterna nos vemos buenas tardes que estén muy bien buen provecho gracias hasta luego